Y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar Pero pocas con amor y solo queda soñar Lo quedaría por llenar este lugar Con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto nada cuesta tanto Como tener el cielo entre mis manos Y no ver a quien se va Canto y así